Es así, en realidad con esta preocupación que estamos pasando en la provincia de Córdoba con el tema de la ley de bosque, el Consejo Deliberante decidió llamar justamente a profesionales y donios del tema con instituciones serias, como lo que es la institución Elinta y también la Universidad de Córdoba. Así que el miércoles a las 19 horas están todos los ciudadanos invitados para esta charla que van a dar la disertanza. Usted como política, usted como miembro del Consejo Deliberante, ¿tiene postura en cuanto y tiene idea del grado de deforestación que se ha realizado en nuestra zona? En realidad también estoy asesorándome con este tema porque siendo aparte hija también de un ingeniero agrónomo, sé lo que es el campo, pero desde este punto de vista, desde la parte de lo que hoy propone con la ley de bosque, no tengo una postura, sí estoy consciente que debemos realizar un trabajo en donde esté la productividad pero sin dañar la tierra. ¿Algo más que agregar? No, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.